No es una novedad en Latinoamérica y probablemente en el mundo que las corporaciones, los poderes económicos concentrados intervengan, discutan, disputen medidas políticas, muchas veces en la justicia. Es el caso de México y su prohibición del uso del glifosato y una cautelar a favor de Monsanto, que de alguna manera da marcha atrás con esto, para hablar sobre esta cuestión. Nos acompaña Viridiana Lázaro, ella es campañista de Greenpeace de México e integrante del colectivo Sin Maíz No Hay País. Gracias por acompañarnos, Viridiana. Sí, gracias a ti, Diego, por la invitación. Bien. Bueno, a ver, resumimos un poco qué es lo que pasó, ¿no? Hubo un decreto que saca el gobierno federal, después fue una medida cautelar, ¿cómo es eso? Contanos un poco. Lo que pasa es que el 31 de diciembre del año 2020 se publicó un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación. Este decreto dicta que para el 2024 se tiene que prohibir de manera total el glifosato, pero se tiene que eliminar el glifosato en todos los programas de gobierno desde que el decreto se hace oficial, desde el 31 de diciembre del 2020. También este decreto menciona que se tiene que prohibir el cultivo de maíz transgénico en México y también se tiene que eliminar el maíz transgénico en el consumo de las mexicanas y los mexicanos en un tiempo que no puede pasar del 31 de enero del 2024. Eso es lo que dice el decreto. Ante eso, pues ya se está haciendo un plan de ruta en la que están diferentes dependencias involucradas, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Economía, de Hacienda, de Salud. Entonces, a partir de que se está llevando a cabo este decreto, también las empresas, principalmente Bayer Monsanto y el Consejo Nacional Agropecuario, que abarca a los grandes empresarios agrícolas, pues también vieron amenazados sus intereses económicos. En ese sentido, el Consejo Nacional Agropecuario desde principios de este año 2021 mencionó que tenía una estrategia que consistía principalmente en una gran estrategia de marketing para deslegitimar el decreto presidencial y también mencionó que se iba a interponer 10 amparos en contra del decreto y se iba a invertir una cantidad total de 12 millones de pesos mexicanos. Eso es lo que pasó a principios de año. Ahora, de lo que nosotros conocemos desde Greenpeace y la campaña nacional Sin Maíz, No El País, sabemos que ya hay 12 amparos en contra del decreto. Ya desde principios de año mencionaron que iban a hacer una campaña de marketing en contra del decreto y también iban a interponer 10 amparos en contra. Hasta ahora nosotros, bueno, también mencionar que iban a invertir 12 millones en esta estrategia, 12 millones de pesos mexicanos, lo cual es una suma exagerada, ¿no? Bastante grande. Ahora, perdón, la campaña de marketing que mencionas, digo, ¿se puede, ya se vio reflejada, hubo de alguna manera presión mediática? Sí, es una campaña de marketing que busca deslegitimar el decreto presidencial. Su principal argumento que mencionan es que vamos a perder autosuficiencia alimentaria, que nos vamos a quedar sin alimentos, que es desastroso, que el glifosato ya no se pueda utilizar, que no hay otras alternativas. Entonces, principalmente son estos argumentos que nosotros sabemos que no es cierto, ya hay diferentes alternativas y pues a lo que nosotros apostamos como campaña nacional Sin Maíz No Hay País y como Greenpeace es a transitar hacia la agricultura ecológica o a la agroecología, ¿no? Bien. Me interesa también este punto. A ver, primero te voy a consultar algo antes de pasar a esto que es, ¿hay presión mediática y una campaña de marketing? ¿Hay presión o hay sospechas de que hay una presión judicial? Porque muchas veces pasa que hay jueces que en el peor de los casos pueden llegar a ser de alguna manera atraídos a una posición por intereses económicos, por decirlo de una manera muy amable, o incluso por presiones de distintas naturalezas. ¿Eso se sospecha que puede haber pasado, que puede llegar a pasar? Nos preocupa que el juez, tanto el juez sexto en materia administrativa como el juez octavo en materia administrativa, que dieron estas suspensiones provisionales tanto al Consejo Nacional Agropecuario como a Bayer Monsanto, hayan dado estas suspensiones con el argumento de que se pone en riesgo la soberanía y autosuficiencia alimentaria, cuando este es un argumento de las empresas que están en contra del decreto, ¿no? Y esto no es así, claramente, porque ustedes lo que están planteando es que hay una alternativa. Contame un poco de qué se trata esa alternativa y también qué beneficios tiene, ¿no? ¿Cuáles son los impactos ambientales y hasta económicos que tiene el uso de glifosato y el maíz transgénico? Sí, como te mencionaba, este argumento que mencionan las empresas no es así, más bien es lo contrario, la soberanía y autosuficiencia, la pérdida de soberanía y autosuficiencia alimentaria está ligada más que nada al paquete tecnológico, al maíz transgénico, a las semillas transgénicas y a su paquete tecnológico que incluye claramente el glifosato. Y esto es porque estos paquetes tecnológicos y estas semillas las controla principalmente pocas empresas, ¿no? Entre ellas Bayer Monsanto, que bien sabemos que es un oligopolio y que obviamente al tener ellos el control de este mercado pues es muy difícil que nosotras como consumidoras, como agricultoras, pues tomemos la decisión de qué sembrar y cómo se siembra y qué comemos y qué no comemos. Entonces, eso sí es lo que está realmente ligado a la pérdida de soberanía y autosuficiencia alimentaria porque recordemos que la soberanía alimentaria es el derecho que nosotras y nosotros tenemos a decidir qué comer, cómo comerlo, cómo se produce, etcétera, ¿no? Bien. Vos sabés que acá en Argentina hay muchas denuncias en muchos pueblos se fumiga con glifosato y hay índices de enfermedades como cáncer muy altos y de hecho a partir de eso es que se genera como una, se vino generando como una conciencia de esta cuestión y de incluso algún consumo mayor de productos agroecológicos. ¿Eso está pasando en México? Me imagino que sí, que debe haber denuncias y que debe haber un impacto fuerte ambiental y en la salud de las humanas, ¿no? Sí, por supuesto, todos los plagicidas altamente peligrosos y sobre todo el glifosato están relacionados con problemas e impactos negativos tanto a la salud como al medio ambiente. Hay que recordar que el glifosato desde el 2015 fue catalogado como probable cancerígeno por el Centro de Investigaciones para el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud y también ya existe un repositorio enorme incluso de más de 1.108 investigaciones que marcan que está relacionado con daños a la salud que son gravísimos como el cáncer, como daños en el sistema reproductivo, etcétera, pero también ocasionan un daño ambiental muy grave porque estos plagicidas, este herbicida en específico el glifosato, pues daña también a la microfauna del suelo que esa fauna, esa microfauna benéfica ayuda a mantener la fertilidad en los suelos. Al ya no existir los suelos están erosionando y al final el carbono que se mantiene que está depositado en el suelo llega a la atmósfera y eso también hace que se empeore el cambio climático. Además de que como al ser soluble en agua pues también daña a la fauna acuática y también otro problema grave es que ya hay hierbas que están resistiendo a estos herbicidas, al glifosato y esto hace que al final se tengan que utilizar dosis más elevadas de este herbicida lo que ocasiona mayores daños pero también incluso se tienen que combinar entre ellos para que puedan ser efectivos y tengan el control que esperan. Sí, aquí lo que escuchamos mucho en el último tiempo es que crean el problema para vendernos la solución en algún punto. exacto y se vuelve un ciclo porque entonces se vuelven cada vez más resistentes las hierbas tienes que agregar más herbicidas y lo mismo pasa con el suelo o sea se están erosionando están perdiendo la fertilidad y eso a largo plazo pues es muy peligroso tanto para las agricultoras y los agricultores como para todos en general. Y esto evidentemente está vinculado con también el maíz transgénico México maíz casi que son sinónimos acá en Argentina tenemos otras producciones también además del maíz ahora está el trigo transgénico pero digo no es como echar poner en peligro una producción que es histórica y fundamental ¿no? Sí México somos centro de origen y diversificación del maíz tenemos miles de variedades de maíces nativos 64 razas entonces se pondría en riesgo toda esa gran diversidad pero que también va de la mano con la cultura ya lo has mencionado entonces se está poniendo en riesgo la bioculturalidad porque recordemos que el maíz transgénico puede contaminar muy fácilmente a los maíces nativos y de esa manera se está perdiendo la biodiversidad Pero además imagino que también esta utilización de este paquete tecnológico de herbicidas y maíz transgénico compite también con formas de cultivo con formas de la agricultura que son también las tradicionales de México no sé en qué medida puede soportar un pequeño agricultor cuando tiene al lado una competencia que es un monstruo que produce un maíz transgénico con todos estos venenos si es muy dañino porque no solo afecta a su diversidad del cultivo de los pequeños agricultores y agricultoras sino que además como mencionas está al utilizar el monocultivo en lugar del policultivo pues está de alguna manera ya dañando el suelo y que pues están interconectados es un ecosistema al final y que entonces todo lo que se afecte en esa parcela que se está utilizando agricultura industrial va a dañar a los pequeños agricultores y además también lo que mencionas pues en la competencia desleal bien ahora en términos políticos López Obrador firma este decreto lo cual es digamos hay que reconocerle cierto valor por lo menos mirándolo desde lejos de Argentina cosas que aquí en Argentina no podría suceder o no pareciera tener como un horizonte que vaya a suceder es genuino esa iniciativa en qué medida eso cómo la interpretan a ustedes como una iniciativa genuina como alguna especulación porque al fin y al cabo Sabí puede llegar a entender que eso se puede llegar a caer por el poder de estas empresas estas cooperaciones hay una lectura ahí desde sus 100 compromisos que hizo a principio de su mandato mencionaba que iba a prohibir el maíz transgénico nosotros obviamente como campaña nacional sin maíz no hay país y como Greenpeace México tuvimos que presionar para que esto fuera una realidad porque dentro del mismo gobierno pues hay oposición entonces eso lo hacía muy complicado entonces gracias a esta presión que de alguna manera nosotros también realizamos porque no fue un proceso nada fácil desde el 2019 antes de que se ratificara el decreto pues nosotros estuvimos haciendo presión para que de una vez se publicara este decreto y así es como se lleva a cabo como tú bien mencionas existen presiones ¿no? desde desde el exterior también incluso como salió la nota de Guardian en la que mencionaba que Bayer Monsanto estaba presionando al gobierno de Estados Unidos para que presionara a México obligándolo a que no diera marcha atrás al decreto porque según esto se estaba incumpliendo el T-MEC que es el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá el gobierno ya se ha posicionado al respecto ha dicho que no va a ceder ante estas presiones lo cual también nosotros celebramos pero eso es una lucha de largo aliento ¿no? porque obviamente las empresas no van a ceder son intereses económicos muy grandes lo que ellos están persiguiendo entonces es una es una contienda muy fuerte que ahorita estamos tanto las organizaciones civiles como el gobierno enfrentando ¿no? porque justamente si ya en el 2019 hubo presiones incluso no solo de Estados Unidos sino de otros gobiernos ¿no? para que se diera marcha atrás eso fue primero para que se diera marcha atrás a la negación de las importaciones de glifosato porque en 2019 se negó la entrada a México de mil toneladas de glifosato si se redujo mucho la importación en 2019 respecto a los años anteriores entonces ya ahora con el decreto pues ya no se permite el glifosato en ninguno de los programas de gobierno y se espera que esta reducción sea gradual hasta hacer que sea de manera total para el 2022 bien esperemos ahora que es lo que se resuelve también en otra instancia porque esto fue una apelación no lo sabemos quizá en los próximos días tengamos noticias Viridiana Lázaro gracias por nada explicarnos un poco esta talla judicial en alguna medida y esta disputa de poderes y esperemos que salga para bien muchas gracias a ti Diego por el espacio gracias gracias a ti Gracias por ver el video.